¡Más que rico! Llamo a la dirección de Maritierra Ya está, Jaime, llúvanos Alonso de Córdoba, 4134, en Vitacura Oye, muy rico, ¿yo oigo? Sí, lo que es Realmente es Y mi favorito, Jaime ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, por aquí Por aquí es mi favorito Aquí, pronto El crudito Mira, mira, mira El crudo Bueno, J.P. tú igual has ido a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bolo? Gente inmadura Gente inmadura Cuéntanos Cuenta, Tongo Oye, yo me desperté en el plano y dije El crudo El tártaro del polo ¿Viste? Llamé a mi chef y dije, oye Tienes que llevarle todo el polo Oye, y también tú me contaste que tienes un tema ahí con Cordero Que te quería presentar a nuestro crudo Sí, sí, oye Tenemos, justamente vinimos también porque iríamos a mostrar platos nuevos que hemos preparado A solicitud de nuestros clientes, Tonka Dale nomás Mira, tenemos acá, bueno Nuestro chef, Jorge Seguel Que es el chef titular del restaurante Está cocinando ahí unas entrañitas y unas hamburguesas que queremos hacer en vivo A partirle encantamente Pero este que está acá es un carrón de cordero cocinado en vino tinto ¿Cuántas horas más o menos, Jorge? Son aproximadamente Oye, ya sale humito Cuatro o cinco horas Cuatro o cinco horas Cuatro o cinco horas ahí en el vino tinto, rico Y queda espectacular Y el acompañamiento Jorge Prueba la pastelera Prueba la pastelera Tú tienes que ir con la pastelera y todo Ya Claro Prueba con confianza en eso, Mauri Me dijeron, oye, tienen hambre en el bienvenido Y aquí estoy, me pongo a ti Me pongo de pie Siempre hay llamo Jaime, que está agrandando la terraza en Mar y Tierra Sí, estamos abrazándola Vamos a ir a la próxima y voy a invitar a todos los tiquillos del bienvenido que vayan ¿Qué es tu morado? Ya somos De todas maneras ¿Qué es tu morado? Esto es un tubo de salmón con beterraga Los platos de Mar y Tierra Tienen algo que es muy especial Son unos sabores, unas mezclas Los mezclas de sabores Que me están bonitos Bien presuntados ¿Probaron la entraña? Ay no, yo quiero toda la La entraña Mira, 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 mira cuando está haciendo sentaña No, no se puede El asado de tira No, no, el asado de tira ¿Quién tiene el teniente? Ya, acá Polito, Polito, el asado de tira Polito Pero, compadre Aquí no se puede Oye, la dirección de Mar y Tierra de nuevo, Jaime Alonso de Córdoba Mira, Jaime 41-34 Oye, esto va a la semana Todas las semanas De lunes a lunes Qué rico Ya, y tenemos menús ejecutivos Desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde de lunes Está bien, ¿cuándo parte con la ampliación ya? Resuelta ya Ya está, mira, debería estar lista Alrededor de unos 15, 20 días más Ya deberíamos tener una ampliación espectacular Justo para la época Sí, justo para la época Oye, tienen unos árboles El sitio donde estamos ahí en Alonso de Córdoba Digo, un... Muy rico Unos árboles exquisitos que tienen una sombra natural Pero... Pero, pero... Extraordinario Dirección Dirección Alonso de Córdoba 41-34 En Bicacura Festival de hamburguesas Son cocinadas en chancacas De reta negra Son agribulces Las razas que son necesitas Están todos invitados Vágenos ya de dirección Vamos ¿Te gusta este momento? Porque el departamento de prensa Se le hace agua a la boca ¿Verdad? Oye, están preocupadas Les voy a pedir Voy a mandar un cariñoso saludo A la gente del sur Que los ve muchísimo Sobre todo en Puerto Ara Buenísimo Ya, un cariñoso saludo Para ellos Que me dijeron Y estuviste en la ley No voy a mandarte ningún saludo Yo soy de Puerto Ara Tú sabes Con que te costumbré Un abrazo grande Un saludo especial a mis amigos Del Costa Bahía De allá por tu amor Gracias por el cariño Ya vienen las elecciones De Estados Unidos Así es Mañana a las 8 de punto Aquí está la elección En el directo para todos ¡Verdad!